¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en un nuevo video y lo que vamos a hacer ahora es simplemente explicar aquí lo que es el evento, por así decirlo, lo nuevo que hay ahora que es el Evil Bifals, que es el icono que está aquí perdón, perdón, el que está aquí, este que está aquí ustedes lo tocan y luego vienen aquí a Continue si ven aquí que hay con una especie de Sprite, ya vamos a explicar para qué sirve ustedes vienen y ponen Continuar tienen su equipo y luego ponen Fight bueno, ahorita estoy paralizado, ¿cómo quito eso? con el Sprite lo toco una vez y ven que se le quita el efecto que yo tenía en mí puede hacer que esté quemado, congelado o lo que sea, o he chopido ustedes vienen y tocan el Sprite y enseguidamente se le quita para eso sirven los Sprites que ustedes han ganado o los Sprites que ustedes han obtenido diariamente que es lo que uno recoge en la mañana creo que a las 4 o 5 de la mañana es que se reinicia todo el juego al decir reinicia, me refiero a que otra vez se activan todas las opciones diarias que uno hace bueno, lo bueno que tiene Aizen aquí es el efecto de dejar a alguien hecho piedra ahorita lo gasté, ahorita gasté un Sprite por gusto ahorita yo puedo usar el Sprite para quitar el efecto que tengo y eso es como que algo útil para ahorrar más tiempo y seguir atacando la verdad que yo a Aizen no lo veo tan bueno, yo lo tengo por el simple hecho bueno, la verdad disculpen pero tuve un problema así que tuve que parar el vídeo y bueno, lo que les decía es que para mí Aizen no es tan bueno o sea, sí, sí tiene lo suyo me ayuda a veces a hacer piedra a un héroe rival y eso de ahí me ayuda que ese héroe no active su barra de poder cuando ya esté toda cargada o si es un héroe de combinación que no se combine con el otro personaje y hasta eso están todo el mundo atacándolo y lo destruyen eso es lo bueno de Aizen pero en sí no es tan fuerte y otro motivo por el que lo tengo en mi equipo es porque es uno de mis personajes favoritos y mi meta es hacer un equipo de villanos y bueno, solamente eso y aparte, algunos me han dicho cómo subir el nivel más rápido bueno, lo que yo les puedo decir es que obviamente cumplan todas las tareas ahorita voy a cobrar el New World y ahorita les voy a decir qué es lo bueno en el New World, en este caso yo soy Big 5 tengo oportunidad para poner 3 yo esto aquí lo llamo como una granja pongo a trabajar a mis héroes ellos trabajan en la granja y las 10 horas que trabajan me dan diamantes y me dan cristales muchas veces gano entre 100 a 70 diamantes algunas veces gano solo 40 otras veces gano solo 70 80 pero sí gano pero bueno, lo bueno es que tienes chance de hacerlo esto 4 veces o sea, tener 4 veces el New World cargado como tu granja, entre comillas por así decirlo, como yo lo llamo ahorita lo voy a cobrar cobro 20 diamantes la primera cobro 30 la segunda cobro 20 más van 70 y cobro 90 ustedes aquí tienen para elegir entre cualquiera de los 4 yo pongo este de aquí más porque es el que te saben pedir más al momento de hacer los eventos de los que siempre les he hablado que oran como 6 o 7 días además como ya tengo 20 millones de monedas este no me preocupo en tener oro ahorita pongo a confirmar pongo 1K DIT y selecciono la otra opción voy a pensar automáticamente a todos espero las 10 horas y lo cobro bueno, las misiones que tienen que hacer todos los días es el Adventure el Guild Bust el Contrail Arena Vintrail Sky Arena Miaokiyama el Space Rebel también hay que hacerlo y el del planeta Vegeta esos son los únicos en tarea diaria que se hace aquí el Dark World el Grand Magic Game y el Team Ninja Task no es necesario hacerlo no no forma parte de las tareas diarias otro que forma parte de la tarea diaria es que a un personaje le subes el nivel de skill ya quiero decir con subir nivel de skill bueno aquí tenemos a Goku vamos a skill y ahorita yo le voy a habilitar una opción como soy nivel 91 puedo este personaje hacer que los skills lo tengan nivel 91 pero solamente le voy a habilitar una sola vez gastando esto que tengo aquí estas opciones guineo racimos de guineo y frutas del diablo yo pongo aquí en click to upgrade y tengo habilitado para subirle ahorita voy a subirle 3 skill 1 2 3 con eso de ahí ya vieron que subí 3 con esas 3 ya se me habilita una opción diaria la otra opción diaria es ir a drawcard a shop a la shop y aquí en mystery comprar cualquiera de lo que usted ve aquí al comprar una se le habilita otra opción diaria la otra es ir acá en la parte donde están el dinero las monedas el cofre de oro y darle en one time al hacer eso se le habilita otra opción otra opción más es aquí vienen a daily task y vienen a new world en new world vienen acá donde dice loot y ponen search 3 azul ustedes vienen batallan con ese equipo y una vez al derrotarlo cobran este unos que otros racimos o frutas del diablo creo también y al hacer eso y ganar tienen que ganarlo para que se les habilite la actividad diaria ya otra actividad diaria que ustedes se le habilita es aquí cuando vienen a ward vienen a ward seleccionan cualquiera delante medio o atrás yo en este caso pongo en medio pero aquí ya tengo uno habilitado para ahorrar todo eso de ahí vienen aquí a una de estas y tienen que hacer 10 de esta de aquí de la primera 10 de esta y 3 de esta de aquí yo ahorita voy a hacer las 3 de una sola ya esto aquí ahorita lo voy a lo voy a realizar para ya tenerlo y 10 de esta de acá como yo les dije 10 de la primera y 3 de la segunda en estas aquí ahorita yo voy a hacer las 3 las 10 las 10 que digan si se dan cuenta ahorita estamos en la en la promoción por 2 ustedes ganan el doble ya ahora dense cuenta de esto cuando ustedes hacen esta actividad aquí arriba si aquí dice experiencia 25 y coin 748 ya aquí también ganan experiencia experiencia 25 25 aquí ya tenemos 100 de experiencia acá arriba tenemos 100 de experiencia más y las dos primeras son 50 entonces hemos gastado aquí 250 de experiencia en el otro en cada una ganamos 50 porque gastamos gastamos 10 10 de energía entonces al gastar 10 de energía ganamos el doble no es 25 sino 50 ya eso también cuenta como una actividad diaria cuando ustedes han hecho absolutamente todas pero todas las actividades diarias ustedes vienen aquí a build how to play y ponen en guild dice en esta parte aquí donde dice roll ustedes vienen y le dan la opción de les da la opción de poder activar esa este guild también aquí ustedes vienen a guild tree seleccionan y ponen train y ganan 200 de trofeo por así decirlo vienen a mercenary cobran el dinero que han dejado aquí yo en este caso tengo 3 porque soy big 5 ustedes creo que solamente tienen la opción de poner 1 así mismo ustedes vienen ahí mismo y lo cargan de una vez para ganar dinero el día siguiente y recogerlo también listo vienen acá y ponen guild prob aquí ustedes hacen tiran un dado rulativamente y el número que salga ustedes caen ahí en este caso yo no cae en nada así que no cobro nada creo que a mí me hacían falta estas actividades y por eso no tenía activado el guild ahí está ahorita ustedes dan roll una vez que tienen hecha todas las actividades y ponen confirmar esta es otra actividad una vez de tener hecho todo esto ustedes vienen a task y cobran todo lo que han hecho yo en este caso gano la primera opción esas alfombritas por así decirlo por ser big 5 me dan 70 y aquí cada una les manda experiencia por eso yo les digo que es bueno hacer todas las tareas diarias sin dejar nada libre porque dejando algo libre ustedes no pueden perderse esa experiencia y la experiencia es muy importante ya que subiendo cada nivel van desbloqueando nuevas opciones ya el space rebel yo no lo he hecho por eso no lo tengo ahí activado ustedes tienen que derrotar al 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 monstruo que les sale para poder cobrar esa experiencia cocinó ese dinero ya también lo bueno es permanecer en el juego mucho tiempo ya que cada tiempo les van dando dinero les van dando los train points y los 20 diamantes ya y si ustedes todavía tienen energía pueden seguir pueden seguir aquí gastando las energías y ganando más experiencia ya algo algo más que aportar aquí es que yo siempre trato de hacer el segundo trabajo primero o sea el de aquí ¿por qué hago ese de ahí? porque muchas veces cuando ustedes van a hacer el primero no saben ganar la opción que les piden sino que les dan otras cosas en cambio si ustedes vienen aquí ustedes ganan lo que les piden la primera tarea en este caso ganan los dos ganan el de la segunda y la primera tarea si no ganan el de la segunda tarea ganan el de la primera más que sea que es bueno salen ganando de alguna u otra manera miren gané el de la primera tarea y segunda tarea el de la segunda tarea ya lo tengo completo mientras que cuando yo hago el de la primera ya ahorita voy a gastar verán que no gano muchas veces lo de la primera tarea sino que gano de otras tareas no gané recién gané no gané no gané gané no gané 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 no gané ya hay veces en las que ustedes no ganan nada y bueno ahorita fue suerte que me haya salido unas que otras opciones porque a veces me sale una o solo dos veces por eso yo siempre prefiero hacer el de la segunda opción completar todo y de ahí hacer el de la primera tarea aquí ya completé esta de la misión y ahora cubro estas dos y ya tengo otra más habilitada otro ítem bueno así ustedes van ganando experiencia y también va completando el subir más poder energía ayudar a tener más experiencia a lo que es el equipo dependiendo de cómo es con esto ustedes ayudan al equipo que está enfrente esto es lo que está en el medio y obviamente esto es lo que están en la parte de atrás como Sakura oizora oizora está también Kakashi etcétera bueno y eso es por ahora algo lo que les puedo decir para poder subir lo que es experiencia que es lo básico y no sé si ustedes puedan pero si quieren tener más energía ustedes pueden usar esto aquí está si ven estas hamburguesas ponen usar voy a usar solo dos y con eso gano 100 de energía cada hamburguesa es 50 de energía si ustedes tienen úsenla pero solamente cuando hay la promoción por dos ya que ustedes así van a ganar el doble si no hay promoción por dos no lo hagan porque no van a ganar mucho o sea van a ganar obviamente pero es preferible hacerlo por dos ya que van a tener muchas más ganancias van a tener la misma cantidad de experiencia pero la ganancia que ustedes tienen va a ser mayor así ustedes pueden venir otra vez al war y seguir probando suerte y saben que van a ganar cosas por dos por dos por dos así que bueno eso es todo por ahora espero que les haya gustado el video ya nos veremos en otro donde posiblemente ya hable sobre mi equipo y como lo tengo patrocinado que combinaciones recomendaría y cosas así bueno nos veremos en otro video y espero que se cuiden hasta luego adiós que nos veremos en otro video que nos veremos en otro video